Muy mal, muy mal, punto y aparte. Sí, fatal, fatal, fatal. No hay palabras ni siquiera para decir. Yo no sé qué le pasó al señor, pero la verdad que eso que dijo... Martita, por favor. Oye, la semana pasada, Jorgito, nuestro Jorge Ugaldé... ¿Quién es Jorge Ugaldé? Se pegó a un avión. Y fue la envidia de todo mundo porque se fue a acompañar a los RBD en la gira que están haciendo. ¿Fuiste a León? No, se fue a Brasil, que es el lugar donde aman con locura RBD. ¿A Brasil? Ah, sí, vi la foto, ya me acordé. A San Paulo, y entonces fue al Soy Rebelde Tour. Hicieron ocho conciertos agotados de ese tamaño en Brasil. ¿Pero dónde está Jorge? Ahí está, mira, es el de rojo. ¡Qué locura! Mira, qué bien se te ve eso. Ay, Jorgito, me hubieron puesto una foto de él, yo lo vi con... Ah, no, pero ahorita lo vas a ver porque les decía que hicieron todos estos contos agotados. Seis de ellos fueron en Sao Paulo y que si sumas la cantidad de gente que los vio en Sao Paulo, por ejemplo, es mayor que la gente que los va a ver aquí en la Ciudad de México y mira que son un montón. O sea, allá los vieron 390 mil personas. No. Es un mundo de gente. Oye, o sea, ¿qué es tan gruesos todavía después de tanto año? No, y en Brasil están enloquecidos por ellos, que es el segundo país más importante en el que ellos hicieron carrera. Entonces, este... Platicó Jorgito, no creas que nomás lo mandamos a dar la vuelta. No, platicó con ellos y ve, esto fue lo que dijeron. Sobre todo a Nahí le pregunto, oye, ¿es cierto que te vas a retirar? Porque ya ves que ya dijo, no, ya estoy, me voy para mi casa. Ve lo que dijo y también platicó con Maite. A ver, tú nos emocionas porque de pronto ya habías regresado y anuncias hace poquito que te vas. No, no, a ver, a ver. Es que ya dicen que yo estoy como el Tom Brady. Que me voy, que no me voy, que sí, que no. Que el que mucho se despide. Baja pocas ganas de reírse. Ahí sí, eso sí te puedo decir. No, a veces de pronto uno está dando una entrevista y entonces dices algo y ya tú sabes, ¿no? El encabezado es lo que tal vez no era lo importante, pero a mí lo que me importa ahorita, y se los digo con todo, con todo el amor, es estar con ellos, es gozarlos, es tenerlos aquí al ladito, apapacharlos, disfrutar cada canción, cada concierto, cada país, cada ciudad que visitamos. Eso es ahorita lo que está en mi corazón y en mi cabeza, nada más. Yo no sé qué va a pasar. ¿Cómo ha sido hoy al tiempo hacer este proyecto en compañía de tu hija, precisamente? Ay, hermoso. Ha sido una experiencia nueva para todos porque estamos en una nueva etapa con familias, con proyectos personales, acomodando nuestros tiempos, nuestras necesidades, nuestras agendas, pero dándole prioridad a lo que es... Ay, qué padre, me cae imperfecto todo. Y qué bonito eso de que ya la hijita ya la ha visto en algunos conciertos. Creo que no la iban a Brasil porque ya estaba muy complicado el viaje, pero... No, bueno, eso... Ay, mira, qué lindo. ¿Quién es? El hijito de Anaí. Uno de los hijitos de Anaí. Ah, no, increíble. Imagínate para después cuando se dé bien cuenta, porque ahorita yo creo que no pincha ni cacha bien bien. Cuando ves esas imágenes después con su mamá en ese estadio retacado en otro país, ¡guau! Oye, ¿y se separó a Anaí o no? No. Ah, estaba el esposo. Anaí está casadísima con su marido y, bueno, las tres mujeres están casadísimas que, por cierto, creo que cambiaron de manager porque el que estaba haciendo la gira ya no les cayó bien y ya no le gustaba a ellos cómo estaba llevando las cosas. Y entonces, ahora ellos, como que entre todo el grupo de RBD, son... Entre todos, toman las decisiones, como que son los managers todos. Que eso está bueno, claro. Yo creo que los tres maridos de ellas también son los que también los asesoran más. A lo mejor les va a ir mejor porque también está bueno que si ellos son los que están aventándose las friegas, pues que también ellos se queden con las ganas de la gira y que les vaya mejor a todos. ¿Estás de acuerdo? Pero que muy bien. Dice Jorge que como loco la gente. Sí, sí, lo sí. Adoran en Brasil. Qué bueno. Qué maravilla. Oigan, pues como les dije hace ratito, la diva de México, mi querida adorada señora Silvia Pinal, fue captada, fue al concierto de Alejandra, su hija. ¡Ay, qué bueno! Ahí fue. Claro, ella en un palco estaba, ¿me entiendes? Pero alguien por ahí la captaron así y estaba Alejandra acá. ¡Ahí viene la plaga! ¡Me vas a bailar! Estaba por acá. ¿Y qué crees? Mira, vamos a ver. A ver. Vamos a ver a Silvia. ¡Ahí viene la plaga! ¡Qué buena onda que la invitaron! Fíjate, lo que no se ve quién era la greñuda de junto tú. No, iba muy acicalada, muy arreglada. Bueno, greñuda, quiero decir, así muy moderna. Y se ve que pasó en el salón unas horas. Sí, pero ¿quién sería? ¿No sería su secretaria? No, no, no. ¿No era Efi? Efi, no, no, no. A lo mejor cambio de look. Efi. No creo que Efi se comporta así muy seria en todo, no. Qué bueno que la invitaron. Muy bien, eh, Silvia. Qué padre que la invitaron. Te amo con todo mi corazón. Oye, hablando del cantante de la plaga, don Enrique Guzmán, la verdad que esta semana ofreció una conferencia en donde estuvo también mi queridísima Angélica María, estuvo César Costa, etcétera, todos estos, ¿no? Los del rock. Pues ha abierto la boca para... Bueno, así, perdón por la palabra, pero la verdad es una cosa que no lo puedo creer. Miren ustedes, por favor. Porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta. Dime nada más que, o sea, o ya se le fueron... Hay que poner en contexto a la gente. Se supone que un periodista dijo, Emilio Morales dijo en días pasados, que había imágenes, que había un video, que existía un video en el que se ve que Enrique Guzmán está teniendo relaciones o está teniendo actividad con una menor. Entonces, como él escribió eso, pues todo el mundo empezó, ¿dónde está el video? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y ahí le preguntaron en esa conferencia de prensa, que era para lo del rock, le preguntaron a Enrique qué opinaba de lo que había dicho este periodista. Entonces, su respuesta, en lugar de decir, ah, primero dijo, ¿dónde está el video? Lo quiero ver. ¿Dónde está? No es cierto, no es cierto. Y le dijeron, ya lo vimos. ¿A poco tú no lo has visto? Entonces, él ya fue cuando... Y sí. Se le ocurrió decir, en lugar de decir, claro que no, claro que tal y tal, o lo que tendría que decir, de manera seria, porque primero no es broma, y segundo, pues ya traía acusaciones de su nieta desde hace muchos meses, y como que no es para hacer bromas, yo creo. Y él como que se quiso hacer el listo y como burlarse de ellos con esa respuesta, pues que quedó fatal. Muy mal, muy mal. Fatal quedó. Muy mal, punto y aparte. Sí, fatal, fatal, fatal. No hay palabras ni siquiera para decir. Yo no sé qué le pasó al señor, pero la verdad que eso que dijo... Martita, por favor. No, no, y para colmo, hasta se embarraron a Angélica María, porque Angélica, en lugar de regañarlo, nomás le hizo así en el hombro, como diciendo, ya, ¿no? Y que luego lo abrazó. Eh, 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 bueno. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan José Origen y quiero invitarlos a que no se pierdan, bueno, el contenido de Pum Permiso en el canal de YouTube de Inmicable. Este, ¿saben para qué? Suscríbanse y activen la campanita para que se entienden de todo lo que aquí contamos. Se lo pierdan. Gracias por ver el video.